Tenemos raid de Mega Rayquaza, a ver si esta puedo entrar porque están todas llenas, pero aquí tenemos, let's go, a ver si podemos entrar Vamos a darle caña a este Mega Rayquaza, gracias a Guillem por invitarme Podríamos hacer el Mega Bombas nuevo, ¿no? Así por tener una Mega Primera vez que sale Mega Rayquaza en el juego Obviamente están solo en los Safari, en las Goufes, ¿vale? Pero te pueden invitar al menos y puedes hacer la raid Fijaros que ya se ha llenado esto, yo le voy a dar a todo listo, todo preparado, sí Y nada amigos, primer Mega Rayquaza, ahora os explicaré y ahora os enseñaré muchas cositas interesantes, chulas, espectaculares Que vienen en esos Goufes y tranquilos, este mes, a final de mes, el último fin de semana de este mes Tendremos para todos, tendremos para todos un Goufes global, ¿vale? Pero ahora de momento solo están los Goufes presenciales, así que los demás tenemos que vivir estos Goufes desde la lejanía Desde la envidia, pero bueno, no pasa nada Fijaros que tenemos ese Mega Rayquaza, así que bueno, ya nos pueden invitar con pase remoto a unos poquitos Mega Rayquazas Podemos conseguir ya, pues, ese Rayquaza de recompensa y podemos derrotar ya nuestras primeras Mega Incursiones No sé si nos van a dar Mega Energía por no estar ahí de forma física, ¿vale? Pero igualmente, aunque tuviéramos Mega Energía, no podríamos hacer la Mega porque necesitas el Meteorito Y necesitas ponerle el Movimiento Ascenso Draco, ¿vale? De todas formas, ahora lo averiguaremos con esta primera Mega Raid Que, guau, tenía muchas ganas de hacer al menos una Raid para quitarme la espinita Y ahora ya esperamos al último fin de semana ¿Qué le vamos a hacer? Tocará esperar, ¿vale? Tocará esperar al último fin de semana Ha caído un tiempo récord el Mega Rayquaza Es que tienen que estar llenísimas todas las Raids de donde aparezca esta cosa, más invitaciones Ahí está el Rayquaza Obviamente no se queda transformado en Mega por si alguien es nuevo en el juego, ¿vale? Se te queda en Rayquaza normal, gracias a Guillén por la invitación Te agradezco un montón y vamos a ver qué nos dan aquí, ¿no? Vamos a ver qué nos dan aquí porque no estoy seguro, sinceramente Si nos van a dar al menos algo de Mega Energía o no Nah, no nos dan Mega Energía porque no estamos en ese GoFest presencial, ¿vale? O en el Global, así que solo podemos reclamar nuestro Rayquaza Y conformarnos con eso Pero oye, ¿podría salir Shiny el Rayquaza? 3, 2, 1, ¿le damos? Nah, nada va a salir Shiny el Rayquaza Pero bueno, está bien, es un buen intento Vamos a ver si nos lo llevamos, si lo capturamos Y os enseño muchísimas cositas que están ya apareciendo En estos GoFest presenciales, ¿vale? Pues el GoFest de Osaka, como ejemplo, es el que nos están invitando de Japón O el GoFest de Londres, ¿vale? GoFest que ya han empezado y ya hay entrenadores jugándolos Y ya, pues, tenemos información de todo lo que pueden estar consiguiendo Cosas que la mayoría realmente ya sabíamos Pero bueno, las confirmamos y vamos a verlas desde fuera Vale, vamos a verlo desde fuera Pero quiero que lo veáis para que al menos tengáis toda la información Vamos a ver si me llevo el Rayquaza Que parece que está un poquito peleón A ver si haciendo un excelentito Se viene el Rayquaza Ya sabéis que yo Rayquaza tampoco me muero de ganas por hacer un montón Ya tengo un level 50 a 100% Yo quiero hacer megas cuando pueda conseguir mega energía Ahora era por enseñaros la mega raid Por hacer una que hacía ilusión Por si me llevo el Rayquaza Pues será de Osaka, ¿vale? Porque te queda ahí la dirección de donde te han invitado Pero poco más, pero poco más Vamos a esperar a que ataque Acordaros siempre Cuando queráis sí o sí capturaros el legendario Vale, esperar a que os ataque Dejar el círculo en el excelente Esperamos a que nos ataque Y no deberíamos fallar aquí Ahí estamos Excelente Y digo que en esta se viene ¿Se viene? ¿Se viene? No se quiere venir Pero bueno Rayquaza por favor Rayquaza por favor Vente con nosotros Me quedan pocas bolas Me quedan solo 4 Me han dado muy poquitas Me han dado muy poquitas bolas Así que por favor Quiero, quiero quedarme este Rayquaza Vamos, 1, 2, 3 Ahí estamos Ahora sí Rayquaza capturado Rayquaza capturado Hay una gran diferencia entre capturar el Rayquaza Con pase remoto Acerro de forma física Ahora os lo voy a enseñar Por cierto 400 de mega energía Y a más a más Tiene que aprender el movimiento Ascenso Draco Como podéis ver por ahí ¿Vale? Ahí está la piedra para Ascenso Draco Necesitamos un meteorito ¿Vale? Necesitamos un meteorito Para poder ponerle Ascenso Draco Y así poder mega evolucinarlo Y fijaros que ¡Ah mira! Este es de Londres Perdón Este es de Londres ¿Vale? Tenemos por ahí de Londres Reino Unido Nos han invitado Para poder hacer ese Rayquaza potente Y ahora vamos a hablar de todo lo que hay De todo lo que viene En estos golfes Vamos a fijarnos en el Twitter de Flaysking Que también es un Bueno, un influencer de habla inglesa Y nos enseña que por primera vez en el juego Por primera vez en Pokémon GO Tenemos al Rotom Nevera Tenemos al Rotom Nevera Al Rotom que es eléctrico y hielo Teníamos el Lavadora Que es eléctrico agua Y ahora En estos golfes presenciales Veremos en el global Si también ¿Vale? Está el Rotom pues eléctrico y hielo Que está bastante chulo Sinceramente está bastante Está bastante guapo Y le ha salido un 98 Bastante bien ¿No? Bastante nice Ese Rotom ¿No? Luego obviamente Ya están Las megas de Rayquaza Como acabamos de comprobar Acabamos de hacer un Un Mega Rayquaza Vale Esto lo nos pueden invitar Y luego Esta es la gran diferencia ¿Vale? Si tú capturas el Rayquaza En este caso En Osaka Que él está en Osaka En Japón Fijaros el fondo Fijaros en el fondo Que sería el fondo Pues de Osaka Está guapísimo Está guapísimo Y esto es solo especial Para los que capturen Los Pokémon allí No vale con pase remoto Como hemos hecho nosotros ¿Vale? Aunque en este caso Era de Londres Vale solo para el que esté allí Pues le saldrá con este Con este fondo Que está Está increíble Por cierto Tiene 429 millones De polvo estelar Este tío está loco Estás loco Flayskin tío Luego el Ibeltal Shiny Vale también Hay raids De Ibeltal Por ahí Especiales Y también con el fondo ¿Vale? Fijaros aquí el fondo De Ibeltal Shiny Esto es algo Mega exclusivo Es una pasada GG para quien tenga Estos Pokémon O sea Son increíbles O sea Son increíbles Me parece una auténtica locura También sale Shiny de Lucario Sale directamente Shiny de Lucario De forma salvaje En el Es que está rotísimo El Goffes de Osaka Bro ¿Esto qué es? Mirad esto Directamente un Shiny de Jajaja Directamente un Shiny de Lucario Menuda barbaridad Menuda barbaridad Poder pillar Directamente Un Shiny De Lucario O sea Mirad esto Y por cierto Mirad que chetada De pokeparadas De modulitos Bastante bien la zona Mirad aquí Raid de Cherneas Lleno de gente Raid de Megagiarados ¿Vale? Por ahí está todo eso Pero vamos A algo que me parece Súper chulo Súper bonito Y es el El Dianze ¿Vale? Vamos a ver el ruido El sonido ¿No se escucha? Bueno ahí tenéis Como se captura Spoiler ¿Vale? Spoiler de la animación De Dianze ¿Vale? Spoiler de la animación De Dianze Está muy chulo Ahí con las piedras preciosas El Dianze Por ahí pasan unos Sable Que sabéis que les encanta También las piedras preciosas De hecho Pues la Mega Tiene ahí una Súper piedrecita Ahí está ¿Veis? Les da las tres piedras Y venga va chavales A buscar Venga como perritos Perritos A buscar Venga Vamos Vamos perritos A buscar Está muy guapa La animación Y ahí Ya está Ya puede capturar A Dianze Que acordaros Que Dianze También Tiene Mega Al igual que el Raikwaza También ha salido Con Mega Pues el Dianze Ahora lo veremos Cuando lo capture Y lo registre Aquí Flays También se puede Mega alucinar Aunque la Mega Energía de Dianze Se consigue Con las raids De nivel 3 De Carving El mejor Pokémon En PPP Liga Super Actualmente Vale Carving Que solo está En raids de nivel 3 En estos goffes A ver si me invitan También algún Carving Y de esos Carving También se puede conseguir Mega Energía Pero solo Si tienes la entrada Y estás ahí En los goffes presenciales En remoto Tampoco Vale Fijaros ahí lo tenéis Vale Los 300 De Mega Energía Que necesitas Para Dianze Imagino que con las misiones Especial Donde consigues a Dianze También te deben dar Mega Energía Imagino yo Sería lo más lógico Vale Fijaros el Dianze Que bonito está Roca Hada Vale Y no le ha salido mal Ataque 15 Al menos para la Mega Pues bastante Bastante nice Y nada Increíble Increíble Todo el tema de Todo el tema del goffes O sea Me parece una artética Maravilla De momento ya sabemos Pues todo esto El tema de El tema de Dianze Sabemos que sale Mega Lucario Directamente para los de Osaka El fondo este A mi El fondo este Me parece una locura El Mega Rayquaza Shiny Gente Va a estar Brutal Entonces nada Aquí tenéis toda Toda esta información Gracias a Pues a Flays Que está por ahí Por Osaka Y ya hemos hecho Nuestro primer Mega Rayquaza Aunque no nos ha dado Mega Energía Ni nos va a dar Nada para hacerla Mega Porque Somos Somos humildes No vamos a Osaka Y toca esperar Al global Gente Dejad un pedazo de like Si os ha gustado Este vídeo Suscribiros Y activad la campanita Para más contenido De Pokémon GO Y nos vemos Como siempre En el próximo Vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!